Parte de los que ya se están desarrollando allí en el complejo recreativo, deportivo, cultural de la Cañada están pequeñas refacciones y pequeñas continuidades que hay que hacer en la Casa Central que es donde estamos hoy en este momento, es la continuidad de la obra que comenzó hace unos dos meses en la ciudad de Villunión con la construcción de la sede propia de AMP en terrenos cedidos por el municipio, hace unos 10 días hemos cerrado, hemos firmado un contrato por 99 años con la municipalidad de Chamical, nos ha puesto a disposición un predio ya con previa construcción parte de la construcción de un proyecto que era de carácter nacional durante el kirchnerismo que fue abandonado por el gobierno nacional actual, de manera que ese predio ya pertenece a la asociación de maestros y profesores, estamos por reactivar la tarea en el predio que nos cedió el municipio en la ciudad de Olta hace un par de años y estamos a la espera de nuevas respuestas de gestiones que se realizan en varios lugares del interior provincial para dar salida a esta construcción. Gracias.